Como un ranchero, camisa pasada, nunca hombre de respeto Cuando venga mafiado, espónsame con mucho talento Trabalo para enemigos, resistir para enemigos No digo mi nombre y solo mi clave ahorita les digo Soy el chayo, hermano del güero quinto Fierro caliente, por un minuto de atrás Allá en Guadalajara, si no hay en Culiacán, Sinaloa, México Los pocetos, nuevas, milloneros, campitos Gobierno mexicano y mandó a mi hermano en el 2005 Si era un fantasma, ¿por qué sigue vivo? Y tengan cuidado aquellos traicioneros que se fueron del equipo Yo sigo firme, unida de alberito Ella me dedico, solamente de razón lo miro Con el cero arriba, por nada hay cuatro cinco Con el cero arriba, por nada hay cuatro cinco Con el cero arriba, por nada hay cuatro cinco